hola cómo están bienvenidos a Rita y punto qué ganas tenía de grabar este vídeo desde cuándo se los debo top 10 de sueros favoritos de hecho es que hace muchos años en este canal de los primeros vídeos de cuidado de la piel que grabé que hice y que subía este canal es el de especial todo sobre sueros y fue en su momento muy popular y ya desde entonces había hecho contenido de algunos sueros específicos como de los sueros más icónicos o pero tal cual como mi top 10 no lo había hecho y antes de empezar y antes de empezar a hacer mi top 10 y de contarles qué sueros son los que me gustan y por qué quiero aclarar algo muy importante en este vídeo voy a hablar de mis top 10 de sueros hidratantes y sueros anti edad favoritos nada más no van a encontrar ningún suero ni de vitamina c ni despigmentante ni para control de acné o anti imperfecciones porque esa es como una categoría por sí misma ni retinol tampoco aunque vengan formato de suero es como que esos tienen como su apartado especial se usan de forma diferente y cada uno tiene como sus peculiaridades entonces si ustedes tienen curiosidad sobre un buen suero de vitamina c aquí les voy a dejar un link de un vídeo que hice exclusivamente hablando de vitamina c si tienen curiosidad o tienen problema tema preocupación sobre las manchas aquí les voy a dejar también un link de un vídeo que hice hace poco sobre manchas y les hablo de mis productos despigmentantes favoritos si ustedes tienen algún tema con piel grasa con brotes con acné con ese tipo de necesidad también aquí les voy a dejar un vídeo donde hablo de ese tema más a profundidad y este vídeo lo vamos a reservar para mi top 10 de sueros hidratantes de anti edad y esto es que se pueden combinar con todo los puedes combinar con vitamina c los puedes combinar con retinol los puedes combinar no importa cómo sea tu rutina o incluso puedes usar uno de estos y ya no necesitas nada más entonces eso es lo que les quería decir sobre este tipo de sueros y antes de hablar de cuáles son mis sueros favoritos quiero contarles qué es un suero y cómo lo uso yo y cómo se recomiendan usar porque son tan populares los sueros últimamente que dónde está el secreto el éxito ok el suero es un producto que tiene mayor concentración de ingredientes activos que son los que pueden cambiar la estructura de tu piel pueden hacer algo por tu piel resolver un problema específico ya les decía antes que hay sueros despigmentantes hay sueros de vitamina c hay sueros anti edad hay sueros hidratantes hay sueros hay muchos tipos de sueros todo depende la necesidad que tenga tu piel pero en realidad lo que hace el suero esta concentración de activos está siempre en una suspensión que es un formato muy líquido muy concentrado pero muy liquidito o como un gel concentrado pero nunca es espeso ni denso ni tiene la propiedad de quedarse en la superficie es precisamente así de ligerito para que pueda penetrar a una capa más profunda en la piel y no quedarse en la superficie el trabajo de quedarse en la superficie para trabajar se lo vamos a dejar a las cremas hidratantes los sueros su función es penetrar para trabajar en una capa más profunda en la piel y resolver algún problema en especial ok eso es un suero cómo se usan lo ideal es que se usen siempre después de lavar la cara usar un tónico es el momento de usar un suero y después viene crema hidratante y protector solar no importa si lo vas a usar en el día o lo vas a usar en la noche ahora me vas a decir bueno pero yo sí uso un suero de vitamina c yo uso un suero de retinol en qué momento debo de usar cualquiera de estos sueros hidratantes por ejemplo aquí va a depender mucho de qué es lo que estés buscando tú muchas veces usamos un suero hidratante antes de retinol por ejemplo o un suero antiedad antes de retinol precisamente para que el retinol no tenga tanta fuerza en la piel penetre menos porque ya le pusimos un suero debajo ese sería una de las formas de usar un suero o quizá lo que quieres hacer es que la piel te quede muy hidratada después de usar retinol puedes usarlo después de usar el retinol en el caso específico de retinol por las noches yo recomiendo que esperes unos 20 minutos para después usar un suero hidratante o una crema hidratante esa es una de las maneras que puedes usar este suero ahora otra que es la más común es usarla después del activo que sea más importante para ti el que tenga más prioridad esto quiere decir que si tu prioridad es darle luminosidad a tu piel y que tu piel se vea más fresca y más radiante mi recomendación es que uses primero un suero de vitamina c y después un suero hidratante se pueden usar varios sueros en una misma rutina si ahora puedes hacerla tan simple o tan compleja como tú quieras a mí personalmente a mí me gusta hacer rutinas de belleza con muchas capas pero bueno puedes también hacerla muy simple y usar únicamente un limpiador un suero hidratante y un protector solar y es más que suficiente para una piel saludable tú tienes que ir viendo qué sueros te funcionan qué necesidades tienen tu piel no te olvides que las necesidades de la piel van cambiando no son siempre las mismas van cambiando por un montón de factores puede ser que cambien por la edad porque vas creciendo y las necesidades de tu piel son distintas puede ser que cambien porque cambia el ambiente en el que estás no es lo mismo tu piel en el verano que tu piel en el invierno no es lo mismo tu piel bajo condiciones de polución extrema o en un desierto o en una playa entonces si acuérdense que la piel tiene momentos y no tiene estados permanentes entonces puede ser que te funcione en algún momento un suero y que más adelante ya no o al vez que uno que no te funcionó ayer te funcione mañana porque las necesidades de tu piel van cambiando desafortunadamente no hay nada escrito en piedra y no todo es ley o sea muchos de estos sueros que yo les voy a mencionar aquí a mí me funcionan estupendamente pero probablemente a muchos de ustedes no les funcionan por eso siempre que hablo de productos de cuidado de la piel y que yo recomiendo en este canal mis consentidos o mis favoritos o los que creo que funcionan siempre me gusta recordarles que es importantísimo y es primordial visitar al dermatólogo y que es él el que tiene la última palabra él o ella el que tiene la última palabra lo que yo cuento aquí es mi experiencia y lo que me funciona a mí pero no necesariamente puede funcionar de a ti la piel de cada quien es un mundo ok y ahora sí vamos a empezar con este top 10 que estoy nerviosa quiero pedirles de favor que vean en la cajita de información la lista que les voy a dejar cuando estaba preparando este vídeo tenía todo el tiempo la sensación de que me faltan muchos muy importantes y que me gustan mucho y no me gusta tener esa sensación porque es como que me falta algo como que va a estar incompleto y creo que esta sensación o esta preocupación es porque específicamente los sueros son los productos que yo considero más importantes de la rutina de toda la rutina son los que resuelven trabajo son los que hacen los que actúan los que hacen que te veas al espejo y veas más diferencia entonces si quería que este vídeo fuera de veras muy completo y que si tuviera mi selección y que no se me olvidara ninguno entonces por eso les pido que vean en la cajita de información porque tengo más de 10 tengo como 20 pero algunos están ahí en con todos sus datos y son magníficos y les pueden funcionar muy bien pueden adaptarse a las necesidades que ustedes tienen y no están en el top 10 pero no quiere decir que no me gusten que sido que sí los adoro y entonces por favor echenle un ojito a la cajita de información porque ahí les voy a dejar todos los links los nombres del número en el que van el orden todo ok el número 10 es de los sueros que conozco más reciente lo conocí hace unos meses y desde que lo probé me encantó les hablé de él en un vídeo de favoritos hace poco y lo que me decían sobre él es que en méxico yo les contaba que en méxico era un lanzamiento y me decían que en muchos países de latinoamérica y en países de europa este había sido un lanzamiento hace mucho entonces pues no sé yo no lo conocía en méxico fue un lanzamiento no importa lo que importa es que es buenísimo y me encanta estoy hablándoles del hidrabio serum de bioderma es un suero hidratante que su única función es exactamente esa darle hidratación a la piel atención pieles grasas es muy común que se confunda una piel deshidratada con una piel seca no es lo mismo la deshidratación en la piel puede ser una cosa temporal y la pueden tener la gente que tiene piel grasa la gente que tiene piel mixta o la gente que tiene piel seca todo mundo puede tener deshidratación no importa su tipo de piel este suero me parece espectacular para cualquier tipo de piel no importa cuál tengas tiene una capacidad de hidratar muy diferente a todos los otros sueros hidratantes que yo había probado hasta que probé este y la verdad es que si me sorprende la fórmula me sorprende la textura y me parece un gran acierto de bioderma está indicado para pieles deshidratadas pero también para pieles extrasensibles este es un gran hidratante para todas las pieles lastimadas que han tenido algún tratamiento dermatológico que han tenido algún proceso alguna situación complicada de piel pieles extrasensibles este me parece de todos los que voy a hablar el día de hoy como el más adecuado es el más gentil y es el que va mejor con todos los tipos de sensibilidades en la piel vamos con el número 9 y este es un suero bien polémico que causó furor desde su lanzamiento de hecho la marca causó furor desde su lanzamiento y lo probé hace mucho tiempo y es de estos sueros muy económicos que lo tienen todo que me sorprende siempre su precio para el tipo de suero que es estoy hablando del buffet de the ordinary ahí les va lo que tiene en su fórmula tiene cinco complejos distintos de péptidos entre ellos matrixil que es uno muy común y popular cinco diferentes cinco grupos de péptidos distintos tiene tres tipos de ácido hialurónico en su fórmula con tres distintos pesos moleculares esto es unos cuanto más grande es el peso molecular más grandes son las moléculas entonces más en la superficie se queda y las más chiquititas penetran un poquito más entonces ese ácido hialurónico penetra más para hidratar también una capa más profunda en la piel y no quedarse tan superficial y además tiene un complejo de probióticos la ciencia detrás de los probióticos está en este momento súper en tendencia y hemos visto un montón de estudios y de un montón de buenos resultados usando probióticos y prebióticos en la cosmética y creo que el éxito de este suero es esta combinación tan poderosa de péptidos ácido hialurónico y probióticos ahora tiene una indicación que me parece importante que la señalemos ya sé que al principio del vídeo les decía estos sueros combinan todos con retinol combinan todos con exfoliantes combinan todos con vitamina c ok no específicamente este grupo de péptidos porque no todos los péptidos tienen la misma indicación hay péptidos que sí combinan y que sí se pueden mezclar con algún exfoliante y con vitamina c por ejemplo específicamente el tipo de péptidos que tiene este suero tiene todos se tiene muchísimos entonces hay un complejo que no combina ni con ácidos ni con vitamina c es decir ni con ácido escórbico ni con ácido glicólico ni con ácido mandélico ni con ácido ni láctico ningún tipo de ácido únicamente con ácido hialurónico entonces ese es el único tema que tiene este suero que en mi rutina por lo menos en mi rutina me parece complicado encontrar el buen momento para usarlo porque porque yo uso vitamina c por la mañana y uso retinol por la noche y retinol también es ácido retinóico y no combina con ninguno de los dos entonces siempre que uso buffet de ordinary lo tengo que usar en un momento en el que no voy a usar vitamina c o no estoy usando retinol entonces siempre estoy buscando como ese momento en el que suspendo el retinol para poderlo usar por la noche como les decía todos estos péptidos son ingredientes importantísimos en una rutina anti edad porque son los que más ayudan con el tema de arrugas con el tema de líneas de expresión y un poco con la flacidez entonces por eso trato de buscar péptidos a la hora de armar mis rutinas de cuidado de la piel sobre todo si mi objetivo principal son las líneas de expresión número nueve listo vamos con el número ocho y este es un suero que me gusta mucho que conozco desde hace tiempo y que me encantó trabajar para la promoción y publicidad específicamente de este suero ya van a saber cuál es porque muchos de ustedes ya me han dicho que les aparece el comercial de neutrógena cuando ven mis vídeos o en otras ocasiones o cuando ven youtube les aparece mi vídeo de neutrógena bueno no es mi vídeo en realidad es un comercial de neutrógena que yo grabé con neutrógena hace unos meses y que fue una experiencia increíble y lo que más me gustó fue que cuando neutrógena se acercó a mí para platicarme de su campaña tan fuerte con hydro boost me dio oportunidad de elegir qué producto quería específicamente qué producto quería yo ser en el anuncio ese tipo de cosas no suelen pasar la verdad estoy como muy agradecida y muy contenta de colaborar con neutrógena precisamente por eso porque me dejaron elegir a mí el producto y siendo que es un anuncio no lo normal es que me dijeran oye mira queremos grabar un comercial con este producto y pues quieres o no no pero aquí fueron como muy abiertos y yo les dije es que de verdad soy muy fan de la línea hydro boost me gustan mucho más unos productos que otros pero el suero me parece así la joya de la corona entonces cuando me dijeron que yo podía participar en ese comercial hablando del hydro boost específicamente del suero pues me hicieron sentir muy bien muy considerada y me gusta mucho pertenecer y trabajar con una marca que considera tanto mi opinión entonces bueno ya les digo ese es el hydro boost de neutrógena el suero de ácido hialurónico que tiene esta fórmula de hydro boost que es tan tan completa que tiene varios pesos moleculares de ácido hialurónico que tiene glicerina que es un humectante muy importante para combinar con el ácido hialurónico y además tiene una tecnología que se llama gel matrix que esta tecnología de gel matrix me gusta mucho porque va liberando esta hidratación durante el paso de las horas y entonces sientes la piel hidratada debajo del maquillaje debajo de la crema hidratante por muchas horas me encanta eso me encanta que que trabaja de inmediato pero que también va liberando hidratación durante el día y ellos dicen que hasta 48 horas de hidratación lo cual me encanta me parece una fórmula increíble tiene fragancia si tiene fragancia pero a mí es una fragancia que especialmente me gusta mucho porque es como muy fresca y me gusta la sensación de como de frescura y bienestar que me da ahora si tú tienes piel muy 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 sensible y tienes especialmente sensibilidad a las fragancias porque puedes tener piel sensible y no tener sensibilidad a la fragancia puedes tener rosacea y no tener tema con las fragancias como es mi caso que si hay en realidad es que creo que el tema de la fragancia está muy satanizado últimamente es muy pequeña la población que tiene sensibilidad a las fragancias en los cosméticos bueno también depende de hay de fragancias a fragancias verdad pero bueno específicamente la que tiene este tipo de sueros a mí me va muy bien y yo insisto en que tengo rosacea y que tengo piel seca en invierno y piel mixta en verano y este es un suero que me gusta mucho que amo la textura es de mis texturas preferidas o sea este gel acuoso concentrado pero muy ligero que se siente delicioso que parece que te echaste un clavado al agua amo me encanta me encanta este suero ok voy con el número 7 y este suero hace muy poco relanzaron el producto con una fórmula mejorada ya era bueno ya me gustaba pero la fórmula nueva es todavía mejor y es este suero de origins que se llama plantscription no por nada es uno de los mejores productos que tiene origins es de sus bestsellers es el segundo después de la loción de megamos room que también adoro y les voy a contar qué tiene de diferente este suero del anterior que la verdad me gustaba mucho este suero tiene seis péptidos distintos 16 extractos vegetales que funcionan como en armonía para ayudar a que la piel se vea como es que tiene como un efecto de piel muy como reavivada eso me gusta muchísimo y dicen tienen un claim que dice que en tres días nada más logran que tu piel produzca el doble de colágeno entonces para mí es un suero muy completo que me encanta la textura me encanta la sensación me encanta la fórmula me encanta cómo me deja la piel porque si siento que es como un despertar y que combina perfecto con retinol que combina perfecto con vitamina c que combina perfecto con la mayoría de las rutinas y si estás usando exfoliantes también combina muy bien entonces me gusta porque es de estos sueros como comodines que lo puedes usar en cualquier momento con cualquier rutina y siempre sienta bien además tiene esta peculiaridad que tienen todos los productos de origins que a mí me gusta tanto y que por eso la verdad es que sí soy muy fan de la marca que todos sus productos huelen espectacular tienen un tema sensorial yo si ustedes siguen rita y punto ya lo habrán notado tengo una relación con la cosmética que uso muy sensorial mis puntos de vista y siempre mis reseñas tienen mucho que ver con la experiencia de uso desde luego que la efectividad del producto es muy importante no sea de nada sirve que huela bien o que tenga una textura increíble si no funciona no pero pues si no funciona ya ni siquiera lo vamos a considerar aquí en este top 10 ni en ninguno de mis vídeos sin si tengo un producto que considero que no funciona pues ya no voy a hablar de él para qué pero creo que el usar la cosmética es toda una experiencia y a mí me gusta mucho la forma en la que origins aborda este tema de experiencia de uso considerando todos los sentidos o sea sus productos siempre huelen bien sus empaques me encantan sus diseños me gustan sus fórmulas me gustan yo soy muy fan de origins voy con el número 6 y este suero saben que es el más reciente que integré a este top 10 y miren en qué punto lo puse o sea está en el número 6 de verdad me encantó es una fórmula impresionante igual que les decía que soy fanática de la cosmética de origins tengo una adoración por el doctor murad el doctor murad es una celebridad en el mundo de la cosmética es un gran innovador en sus fórmulas tengo muchos productos de murad que me han resuelto muchos temas yo tenía mucha dificultad encontrando un retinol que me funcionara el retinol de murad me funcionó tenía un tema encontrando una crema que me que combinara bien con mi suero despigmentante tiene una murad que me encanta en general la cosmética del doctor murad me gusta muchísimo y este es su más reciente lanzamiento se llama revitalixir y este es ya el nuevo porque ya me acabé uno de hecho ya se los enseñé por ahí en productos terminados o en unos vídeos favoritos yo no me acuerdo pero ya les enseñé que ya me quedaba así bueno pues ya tengo el nuevo el repuesto así así me gustó o sea la verdad es que me encantó me encantó me encantan las capsulitas estas que liberan la fórmula en la piel me encanta la fórmula es un suero que está especialmente diseñado para reducir los signos de envejecimiento en la piel pero todos esos signos que están producidos por estrés o sea todos los seres humanos que vivimos una pandemia en el 2020 que tuvimos un estrés oxidativo en la piel tremendo bueno pues este suero es para ustedes y para mí porque esta fórmula es como punch de vida a la piel es como que sí siento que cuando lo uso regresó meses en el tiempo y digo ay o sea que bien se me ve la piel o sea que hice que hice que hice fue mi suero de murad me encanta la fórmula tiene una cosa muy especial este suero y es que se puede usar también en el contorno de ojos cuidado aquí no todos los sueros se pueden usar en el contorno de ojos yo soy partidaria de usar productos específicamente diseñados para esa zona pero este es uno de esos productos multiusos que sí se puede usar en el contorno de ojos de hecho tienen su fórmula cafeína y saben que que la cafeína es un ingrediente que ayuda a despertar la piel a darle mucha vida a desinflamar y si es tal cual lo que me pasa cuando uso este suero soy muy fan me encantó la fórmula además tiene también péptidos tiene omegas tiene una fórmula como muy rica y está increíble me gustó muchísimo y por eso es mi número 6 el número 5 de este conteo es un suero que ya no tengo ya se me terminó pero no quise dejar de mencionarlo porque es uno de mis sueros favoritos de la vida se llama hydra global y es de sisley por aquí les va a aparecer la foto es esta fórmula espectacular que diseño sisley para hidratar la piel pero lo hace de una manera tan diferente solamente sisley es capaz de hacer una fórmula así este suero tiene un ingrediente estrella de hecho es el ingrediente más principal en la fórmula que es mexicano es un extracto de levadura de agave azul que tiene unas propiedades de retener humedad en la piel y de atraer agua a la piel como pocos ingredientes se conocen en el mercado de hecho si ustedes lo piensan tiene mucho sentido las plantas los cactus y cactáceas tienen que absorber muchísima agua y conservarla y mantenerla porque en el clima en el que viven es bastante árido y normalmente no tienen disponible mucha agua entonces por eso creo que tiene mucho sentido que usen este tipo de ingredientes para sueros hidratantes la fórmula es increíble como siempre sisley su expertise es espectacular en cuanto a texturas yo creo que mis texturas favoritas de productos de cuidado de la piel de skin care de todos los productos que yo he probado en mi vida creo que las mejores texturas siempre las tiene sisley no sé quién es la persona encargada de o quién es el equipo encargado en sisley de hacer que sus productos tengan estas texturas tan increíbles o sea es que es una cosa que te pones en la piel y se funde y que se siente delicioso y que te da bienestar y que huele increíble y que no sé se me de verdad o sea no sé no sé no sé amo muchísimo este suero y mírenlo ya no lo tengo ya se me acabó y está muy presente en mi conteo como uno de mis favoritos me encanta ese suero de sisley voy con el número 4 y este es un suero que tiene una ciencia detrás de él tiene estudios completos laboratorios enteros detrás de la ciencia de este suero y es un suero icónico para la marca que ha vendido miles y millones de botellas en el mundo y que tiene su razón de ser este es el advanced genifique de lancome este es un suero que se define como un activador de juventud y les digo que hay tanta investigación detrás porque tiene justo l'oreal lancome pertenece a l'oreal pero tiene lancome este estudio del microbioma que es este ecosistema vivo que está en nuestra piel y toda la información que están obteniendo de cómo cuidar este sistema este ecosistema en la piel tiene mucha relación con enfermedades de la piel como puede ser eczema como puede ser dermatitis como puede ser un montón de afecciones de la piel y por eso creo que este suero es tan innovador tan poderoso tiene prebióticos y probióticos en su fórmula y sí me parece que para pieles jóvenes para pieles que empiezan con signos de envejecimiento pequeñitos o sea cuando tienes 25 años y necesitas empezar a cuidarte y a darle un poncho a tu piel este es el suero que tienes que probar si tienes piel grasa específicamente piel grasa no importa la edad este suero te va a encantar porque porque es como es muy ligero la fórmula es vean o sea viene así como en un gotero quiero que vean es muy 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 ligero pero está cargado de cosas tan nutritivas y que le dan tanta salud a la piel que la piel se ve justo así muy saludable me encanta este suero de todas maneras tengo un vídeo completo hablando específicamente de este suero y de otros dos más que voy a mencionar ahora que les voy a dejar por aquí porque está muy interesante y les doy como muchos detalles de cada uno de estos sueros ok voy ahora con el número 3 y este suero es muy especial es de mis sueros consentidos es de estos sueros que reparan que tranquilizan la piel que le dan calma que la hidratan muy bien el secreto está en que tiene dos ingredientes que son lo máximo porque de hecho son prácticamente mis ingredientes favoritos para el cuidado de la piel por sus propiedades regenerativas por sus propiedades calmantes sobre todo calmantes y antiinflamatorias entonces no solamente es muy hidratante sino que calma la piel ayuda a que la piel no esté enrojecida casi todos los problemas y afecciones de la piel son inflamaciones entonces cuando tenemos un producto que tiene ingredientes antiinflamatorios pues prácticamente aseguramos que ayudan a muchos problemas de la piel y combina espectacular con todos los tipos de sueros que quieran y con todas las fórmulas y con todo lo que sea no importa puedes usar retinol ácidos vitamina c de verdad no no importa el tratamiento que estés usando este es un suero impresionante se llama ya el v5 y es de la rush posee y no me puede gustar más soy muy fan de este suero esos dos ingredientes que les decía que son muy poderosos además del ácido hialurónico son más de caso sí de que es un derivado de centella asiática y la centella asiática si es mi ingrediente favorito con diferencia yo tengo como una obsesión con ese ingrediente porque pues porque funciona y porque es un ingrediente muy utilizado en la cosmética oriental desde hace miles de años y porque funciona muy bien la verdad es que si da mucha calma la piel y si ayuda a que la piel se recupere y se se cure se regenere muy rápido me encanta que tenga más de caso sí de y el otro ingrediente es vitamina b5 esta vitamina b5 o también conocida como pantenol tiene muchas propiedades para la piel pero ya les decía principalmente la de calmar la de hidratar la de una acción antiinflamatoria es un productazo este suero de la rush posee y yo por mí ya lo podrían hacer así en giganteo este solamente tiene 30 mililitros yo quisiera que lo hubiera de medio litro porque me encanta me se me van las botellas como agua porque es una fórmula que me gusta mucho y que combina muy bien con todos los tipos de piel con todos los tipos de rutina especialmente pieles sensibles especialmente pieles lastimadas les va a encantar este suero funciona increíble me gusta muchísimo ok voy con mi top 2 los dos sueros más favoritos y yo creo que si ustedes conocen este canal pues ya saben de qué estamos hablando pero pues son dos sueros muy famosos muy icónicos y tienen su razón de ser la verdad es que no no nadie triunfa en vano yo siempre digo eso nadie triunfa en vano las cosas caen solitas por su propio peso y cuando un producto es bueno eso la gente lo sabe y la gente lo vuelve a usar el consumidor es el que sabe y por eso estos dos dos sueros son tan populares se han vendido tantas botellas en el mundo y por eso son lo que son mi número dos y aquí estuvo reñido no sabía por cuál decidirme pero bueno finalmente tomé una decisión mi suero número dos es el advanced night repair de steel order es este famosísimo frasco marrón es el primer suero que se creó y que se inventó en la industria de la cosmética son los que hace muchos años ellos son pioneros en en este mundo de sueros y por eso también tiene que tener un lugar en especial en este top 10 porque fue el primero y ya sabemos que el que pega primero siempre pega dos veces es un suero increíble a mí me da muy buenos resultados me gusta muchísimo cómo me deja la piel la verdad es que ya lleva varias generaciones han ido mejorando poco la fórmula pero sí que le han hecho algunos cambios y esta versión nueva la última la del frasco de vidrio la que se llama synchronize multi recovery complex es muy especial y a mí me da la impresión de que es un poquito más como aceitosita está indicado para todos los tipos de piel piel grasa no se me asuste es una fórmula de verdad deliciosa que a mí me gusta mucho usarlo de noche me gusta mucho con sus propiedades regenerativas me encanta cómo amanece la piel el día que lo uso me parece una fórmula clásica pero poderosa y me encanta me gusta muchísimo este suero y creo que tienen que probarlo tienen que probarlo porque es muy peculiar se puede usar día y noche aunque está diseñado específicamente para usar de noche no hay ningún problema no es fototóxico puedes usarlo en el día no mancha no te va a causar ningún problema lo puedes usar mañana y noche combina súper bien con la base de maquillaje de estilo verla puedes mezclar unas gotitas para hacer la base un poquito más luminosita de hecho le subí hace muy poquito en mi cuenta de instagram un vídeo donde uso la base mezclada con el suero y la verdad es que el resultado es muy bueno y es un suero muy versátil que va muy bien con muchos tipos de piel y que sí ayuda a que la piel se vea de veras más fresca más renovada en la mañana como más descansada si más reparada el nombre me parece perfecto advanced night repair y la razón por la que lo puse en segundo lugar y no en primer lugar es porque bueno primero evidentemente el que puse en primer lugar me gusta muchísimo pero hay mucha gente como que o lo amas con todo tu ser y no usas ningún otro suero nunca más en tu vida o hay mucha gente que me dice no noto resultados no veo resultados y yo creo que tiene mucho que ver en la forma en la que lo uses y tu expectativa tus resultados de este suero creo que los sueros tienen también un límite de acción y tampoco hacen milagros no convierten la piel en otra cosa a menos que si seas muy constante en su uso y que si tengas que cambies tus hábitos que los mejores y que cuando es más evidente es cuando pasas de no hacer nada por tu piel a integrar uno de estos productos en tu rutina así sí que notas mucha diferencia pero de otra manera como que mantienen la salud de la piel la mantienen fresca la mantienen luminosa pero no hacen un cambio tan drástico como podría ser el ponerte botox o el usar fillers o de plano una cirugía o una cosa así es un suero magnífico y yo lo voy a seguir usando y va a seguir siendo mi suero consentido por la noche combina increíble con retinol increíble me da muy buenos resultados combinándolo en mi rutina de la noche y por eso es mi número 2 y es un grandísimo suero y ahora sí voy con el número 1 y qué emoción ya saben cuál es verdad o sea si saben que este suero es para mí un antes y un después lo he recomendado muchísimas veces ustedes que siguen este canal creo que han sido víctimas de los resultados de este suero muchas veces ustedes han sido víctimas de de mi amor por él y han comprado este suero gracias a mí y a mi recomendación hasta de hecho la oficina de clarance en méxico tiene como una estadística de mi impacto de recomendación de este suero porque no hay amiga mía que no me pregunte siempre siempre que tengo alguna reunión siempre que veo a mis amigas siempre que veo algo que tengo algún curso siempre 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 y me dicen o conozco a alguien o alguien se entera que me dedico y me preguntan no rita recomiéndame una crema todo el mundo siempre dice como recomiéndame una cremita y yo siempre les digo no mejor te voy a recomendar un suero porque los sueros trabajan más y hacen más y pueden hacer más por tu piel que una crema hidratante no quiere decir que no existan cremas hidratantes magníficas y si existen y de hecho tengo un vídeo aquí les dejo de mi top 10 de cremas hidratantes favoritas pero para mí el suero es un producto mucho más importante y este para mí es el número uno y me encanta tiene una fórmula espectacular que es dual que combina una parte lipídica y una parte hidratante con agua o sea una base aceite y una base agua también gente con piel grasa no se me asusten no se me asusten es espectacular este suero no importa el tipo de piel que tengas y no sé si ya les dije cuál es pero es el doble suero de clarance y lo amo lo amo lo amo me encanta este suero me parece que es el suero más completo que yo conozco para mejorar el aspecto general de la piel para darte como eso que necesitas para verte más joven con piel más luminosa como más firme ayuda un poquito con el tono un poquito con la firmeza un poquito con las arrugas un poquito con la luminosidad un poquito o sea un poquito con todo combina excepcionalmente bien con cualquier exfoliante con cualquier vitamina c con cualquier suero de vitamina c y combina súper bien con retinol también y la verdad es que no lo puedo adorar más ya perdí la cuenta de cuántas botellas llevo he tenido no solamente la clásica que es esta y la original he tenido una talla más pequeñita he tenido ediciones limitadas de la botella vestida de dorado para el año nuevo chino y he tenido un montón de sueros dobles sueros de clarance en mis manos y no me voy a cansar de recomendarlo y nunca me voy a cansar de decir lo mucho que me gusta para mí sí insisto es como el wow el producto top el número uno en mi rutina siempre ustedes échenle un ojito a mis vídeos pasados de rutina de cuidado de la piel que casi siempre está presente y lo combino muy bien con todos los ingredientes que uso en mis rutinas que son tan extensas siempre hay un lugarcito para el doble suero de clarance les pido por favor que lo prueben no se pueden morir sin probar el doble suero de clarance es como un most es como de estos como producto icónico en el mundo de la belleza en todos los países del mundo saben de lo que estamos hablando cuando hablamos del doble suero y yo sí la verdad les recomiendo mucho que lo prueben y que hagan su propio juicio y que listo que este es el top 10 de mis sueros que me costó trabajo decidirme me costó trabajo hacer esta lista porque tuve que dejar fuera muchos sueros que me gustan mucho pero les insisto que echen un ojito a la cajita de información porque les voy a dejar el nombre de todos quiero también saber cuál es su suero favorito cuáles funciona cuáles les ha dado mejor experiencia cuál es el que no les puedo fallar si hay muchos fans de el suero del advance night repair de estilo der manifiestense con un corazoncito azul y si existen en este vídeo viéndome gente que pertenezca al club de fans del doble suero de clarance manifiestense con un corazón naranja me va a encantar verlos me va a encantar contar los corazones me va a encantar ver cuáles son sus sueros favoritos cuáles no les funcionan también yo espero que este vídeo les funcione que este vídeo les sirva y les guste les agradezco mucho mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en rita y punto con más vídeos bye bye no sé si ya se dieron cuenta pero tengo un gripón y mi nariz está roja ya me la pinté muchas veces pero creo que no se le va a quitar creo que van a alcanzar a oír la lluvia porque está cayendo un tormentón aquí en la ciudad de México este por la de lluvias así que es lo normal está pasando un camión todo te llueve o sea todo mal no sé ni qué estoy cantando estoy esperando que pase camión y el otro camión son dos muy bien dos esta tecnología de jail metrics esta tecnología jail jail por qué digo jail qué te pasa rita con tu inglés el día de hoy jail dicen que cuando el catarro te lo pegan los niños te da más suerte a ti de adulto ya lo creo que sí empezaron mis hijos con mocos y ahora yo